¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo continúa la cosa, porque no es tan inocente como parece este chico, así que a ver qué ocurre. Bueno, por cierto, recuerdo que este es uno de los juegos que, pues, va a ir rotando. ¿Eso qué significa? Pues que esta semana está y la semana que viene no está, pero la otra vuelve a estar. Más o menos lo digo para que sepáis los juegos que van a estar y cuándo. Este va a estar los miércoles. Episodio número 4 Al día siguiente, entendí lo que Seofiras me había dicho. Tuve que desayunar con Kentin y elegí un vestido que no dejara mi cuello al descubierto. La marca que me había hecho Seofiras seguía ahí. Me gusta cuando eliges vestidos con menos oscote. No es que no me gusten los que lo tienen. En serio. Fingí una sonrisa y deseé que esa incómoda conversación terminara cuanto antes. Por alguna razón me sentía culpable. ¡Seofiras es un capullo! Maldecí mentalmente recordando su sonrisa del día anterior. Por la tarde Seofiras me trajo un vestido nuevo. Veo que su majestad ha elegido hoy un vestido con el menor escote posible. Así era. Sentí como la rabia que había sentido en la mañana volvía. —¿Y de quién es la culpa? —le grité. —Así que deduzco que te sientes avergonzada. —No, no es así. —No lo entiendo. —¿Cómo puedo enseñarle algo así a mi prometido? —Eso no es vergüenza. —Soltó una risita. Entonces se arrodilló y besó mi mano. —¿Ah? Todavía no estaba acostumbrada y el corazón me latía con rapidez. —¿Eso es? —Has elegido un vestido sin escote. —¿Y qué? —Quiero decir. —Se detuvo. —Que estás más hermosa que ayer al no llevar un vestido con escote. Ahora sí que tienes elegancia. —Has hecho que quiera arrodillarme y besarte la mano todo el día. —¿Ah? —Vale, tenemos una opción por elegir. Podemos decir que es vergonzoso. Podemos decir que aduladoro. —¿Qué está planeando? —Más bien vamos a la última. —Es que me fío. —¿Cuál es tu próximo movimiento? —Sé que me está adulando. —Aparte la mano de él. —No tengo nada planeado. —Parecía que le había molestado y frunció el ceño. —¿Y entonces por qué me dice cosas amables? —No tengo ni idea de qué te pasa por la mente. —Ahh. —Suspiré y Seofiras agachó la cabeza. —Su majestad, ¿tienes algo de tiempo libre? —¿Qué? —¿Has visto el jardín de rosas? —¿Jardín de rosas? —No. —Sonrió cuando respondí. —En ese caso, vamos. —Su repentina invitación me tenía confusa. —Debe ser hermoso y quiero verlo, pero... —No sabía qué planeaba. —No podía ser una simple invitación. —Pero decidí ir. —No sé si es malo o es buena idea. —¡Guau! —Bello, ¿verdad? —Mucho. —El jardín de rosas me impresionó. —El dulce aroma de las rosas impregnaba la atmósfera. —Yo construí este jardín. —¿Tú solo? —Sí, por ti. —No, por su majestad. —Miró al jardín. —Tenía dos tareas. Encargarme de los vestidos de su majestad y hacerle un retrato antes de la boda. —Entonces me pidió esto. —¿Qué? —¿Por qué? —Dijo que iba a rezar en la torre hasta la ceremonia. Y que no podía ver a nadie. Nadie podía ir a la torre, ni siquiera a Chesire. Pero su majestad me dio permiso solo una vez. Cerró los ojos. Era hermosa, como una muñeca. No sabía que podía poner esa expresión. Parecía un padre preocupado por su hija. Quería que su majestad llevara el vestido que había hecho y que viniera a este jardín para que pudiera pintar el retrato aquí. hice el vestido pensando en eso. Parecía triste. —¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no pude ver que no eras su majestad? Y todavía te veo como si fueras ella, incluso ahora que sé que no. No lo entiendo. —¡Seofiras! Parecía desolado. Pero me he decidido. Sus ojos dorados me observaban. Te pintaré como si fueras ella. No quiero desperdiciar este jardín. —¿El jardín? Miré de nuevo al jardín. Por eso quiere que sea como ella. Ahora lo entiendo todo. —¡Ahora lo entiendo! Lo intentaré. Asentí. —¡No, no! No está bien. Otra vez. Desde aquel día entrené para actuar como la verdadera reina. Pero no estaba yendo bien. Solo con moverme un poco le parecía mal. La siguiente cosa de la que me di cuenta era de que el sol se estaba poniendo. —¿Cuánto tiempo hemos estado haciendo esto? Me arrepentí de ayudarle. Sofira suspiró. —Te pareces a la reina, pero algo no encaja. Quizás no esté lo suficientemente cerca. —¿Qué? Su rostro estaba a escasos milímetros del mío. —Ehm... Podemos cerrar los ojos, intentar escapar o intentar apartarle. A ver, normalmente intentaríamos apartarle, pero... Venga, a ver qué pasa. No creo que pase nada, pero a ver qué pasa. —¿Qué? 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 Sufiras. —¿No? —Mi susurro se perdió. Solo quiero conocerte un poco más. —¿Ah? Cierra los ojos. Justo en ese momento... —¡Ja, ja, 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 ja! Escuché la misma voz que cuando vine a este mundo. Miré al suelo y vi una sombra. La sombra vino a por mí. —¿Ah? —¿Ah? —Cuidado. Seofiras se interpuso entre la sombra y yo. Sonó un gran eco. Sentí como su brazo liberaba mi cintura, y Seofiras se derrumbó junto a mí. —¡Seofiras! Tenía sangre en la boca. Su ropa estaba desgarrada y cubierta de sangre. —¿Qué está pasando? No sabía qué hacer. No hay ninguna arma por aquí. ¿Qué hago? La sombra vino hacia mí de nuevo. —¡Oh, no! Me rendí. Seofiras agarró su bastón con la mano llena de sangre. Una pequeña hoja afilada salió del bastón. —¡Un arma! Seofiras se levantó jadeando. Entonces, blandió la espada contra la sombra. —¡Ah! —La sombra se partió en dos y desapareció. —¡De ninguna manera! —¡Guau! —Seofiras sonrió sin fuerzas. —¡Gracias a Dios que estás bien! —Cerró los ojos lentamente. Continuará. —Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, deciros, la semana que viene, no, a la próxima, volveremos con Alicia Inversa, volveremos con Seofiras. Veremos a ver qué ocurre, porque madre mía, cómo ha quedado esto. Yo tengo ganas de ver qué le pasa a Seofiras. Pero bueno, para que lo sepáis, los miércoles estará Alicia Inversa, que se irá rotando junto con My Ninja Romance. Para que sepáis más o menos los horarios del canal, o sea, los días a los que van los juegos y todo eso. Una vez dicho esto, como siempre quiero mandaros un gran saludo y un gran abrazo. En especial a... a todos aquellos que estéis viendo ahora mismo este canal. De verdad, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y que dejéis vuestro like y comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!